Esta es una meditación guiada de Casa Cuadrao, centro de retiros de yoga, arte y naturaleza en los Pirineos. En las clases de la tarde vamos enseñando paso a paso diferentes herramientas de meditación, las posturas, cómo hacerlas, ejercicios de respiración. Entonces, algo que comentaba es que podemos también meditar con los ojos abiertos, mirando un punto que esté enfrente de nosotros, como a metro y medio en el suelo o a un metro. Y así sutilmente descansando nuestra atención en ese punto, el mantener los ojos abiertos nos ayuda también a estar más anclados en el presente. Y en realidad no podemos cerrar ningún otro de los sentidos, los demás sentidos seguimos percibiendo. Entonces, es una manera de hacerlo que a mí me ayuda mucho para mantener mi atención más anclada en el presente. Entonces, pueden escoger si permanecer con los ojos abiertos o cerrados. No tienen que mirar fijamente con una mirada nítida, se puede volver borrosa. Los ojos están suaves, espalda erguida, hombros ligeramente hacia atrás, las manos en la posición que más les guste, ya sea sobre las rodillas, con las palmas hacia abajo, hacia arriba, con una palma encima de la otra, la palma derecha encima de la izquierda, tocándose los pulgares. Y continuando así con la práctica. Concentrando nuestra atención en un ancla que decidamos tener hoy puede ser la respiración y la mirada. O la respiración y las sensaciones en mis manos. Vamos a descansar esa mente, ya sea en el entrecejo, en el pecho o en el abdomen bajo. Para ir hacia ahí, observar el ir y venir de la respiración. Sin exigencias. Sin controlar la respiración. Simplemente me vuelvo una observadora. Como dando un paso atrás y tomando más perspectiva y amplitud el momento. Como si viéramos desde un fondo, desde una parte trasera, lo que ocurre en el primer plano, en la parte frontal. Podemos notar si hay alguna sensación predominante que surge en el cuerpo, que lleva nuestra atención hacia ahí, sin reaccionar. Simplemente reconociendo lo que surge. Y dándole espacio para que sea. Quizás se desvanece o se transforma en otra sensación. O quizás surge otra sensación más predominante. Si no hubiera una sensación predominante, vuelvo a la respiración, a mis anclas. Si no hubiera una sensación predominante, vuelvo a la respiración. Tanto espacio para que el momento presente se vaya revelando a través de sensaciones. Dejando que surjan, permanezcan por un tiempo y se desvanezcan. Sin alimentarlos con mis reacciones. Manteniendonos en una postura firme y a la vez cómoda. Sólida. Y volviendo una y otra vez a las anclas. Respiración, postura, sensaciones, sonidos. Respiración, postura, sensaciones, sonidos. Al momento presente. Una y otra vez. Una y otra vez. Respiración, postura, sensaciones, sonidos. Cultivando en mi postura un refugio de calma, de tranquilidad. Respiración, postura, sensaciones, sonidos. ¿Qué quer玩, la fotografía? Gracias. Disfrutando de cada respiración, del lujo de no hacer nada y simplemente sentir el fluir de la vida en mí. Gracias. 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 Disfrutar las manos otra vez. Podemos hacerlo. Bien, vamos a terminar con el mantra OM. OM SHANTY 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 OM OM SHANTY 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 SHCRIT destruction from theusta physical e buryum